Yo llegué a España hace 15 años en un pueblo pequeño. Venía de un pueblo de 15.000 habitantes. Llegar a Villalón, a un pueblo de mil y pico habitantes. Al principio me fue difícil, pero luego, poco a poco, me integré en el pueblo porque la gente... Es que eso queremos demostrar, que la gente de los pueblos no es gente ruda, no es gente... Es gente que ayuda a integrarse a la gente de fuera, que no es una gente... No sé. Y entonces yo he venido para hablar de mi experiencia en este pueblo, de mi llegada, de cómo me han recibido y cómo me han ayudado y todo eso. ¿De Rumanía o de Bulgaria? De Rumanía. Esto es romana. ¿Ha encontrado trabajo en Villalón? Sí. He encontrado trabajo en Villalón. He tenido un negocio. Por la crisis lo he dejado. He cogido otro también. Y ahora estoy trabajando, y lo digo con mucho orgullo, de limpiadora en la casa parroquial de los sacerdotes del pueblo y, pues, en otra casa de una familia, de gente mayor. Y estoy muy contenta y estoy muy agradecida y... Porque, es más, una inmigrante que trabaje en la casa parroquial del pueblo, que eso se dice bien y pronto, que no... Entonces, no sé, es un orgullo para mí esto. ¿Tiene familia ahí? Sí. Yo vine... Vino mi marido primero, luego yo, y cuando ya nos asentamos un poco, trajimos a la niña. Hace ya... Mi niña ya va para 19 años, que yo digo que es más española, bueno, entre comillas, que rumana, porque tiene... Vino con... Toda la vida ella la tiene aquí. Ahí, no... Allí nada. Solo pocos recuerdos de ahí. Y nada más. Bueno, yo vivía en Gerona y vimos la oferta de... Que buscaban una familia para evitar el cierre del colegio. Yo, la verdad, no me lo pensé mucho. Me apunté el último día, antes de que cerraran la oferta, y cuando nos seleccionaron, pues, muy contenta. Ahora tenemos el colegio abierto, en La Pernía, con seis niños. Yo trabajo en el ayuntamiento como agente de turismo. Estoy muy contenta con mi trabajo y se ha avanzado mucho para dar a conocer La Pernía como destino turístico. Y muy contenta con la experiencia. Encantada. La gente súper encantadora, muy amable, gente muy sencilla. Los niños felices a más no poder. Les gusta la nieve. Vamos, ahora les dices que si quieren la playa o la nieve, y dicen que la nieve. Nosotros veníamos de un pueblo costero, de la Costa Brava. Entonces, el cambio ha sido bastante grande, pero realmente no nos ha costado adaptarnos. Y muy bien, muy bien. Una experiencia muy... ¿Cuántos hijos tienes? Dos. De nueve. ¿Trabajos? No, realmente en Cataluña teníamos trabajos. Queríamos cambiar, queríamos ir a la montaña. Y salió bien, o sea, muy bien. ¿Qué edades tienes? Nueve y cinco. ¿Ahora? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Llevamos desde septiembre, siete meses. ¿Vicky? Sí. Hola. Muy bien. ¿Los cuentas tú? Bueno, soy la directora de La Exclusiva. La Exclusiva es un emprendimiento social que pusimos en marcha en enero de 2014, a raíz del cierre de cinco tiendecitas que teníamos en cinco pueblecitos muy chiquititos de la provincia de Soria. Y, bueno, los pueblos han perdido gente, la gente que queda es súper mayor y en el año 2013 decidimos cerrar. Y toda esa gente que todavía vive en los pueblos y que no quiere marcharse de su casa, nos propuso que les lleváramos la compra a casa. Entonces, ideamos un modelo de negocio en el que con el objetivo de que no se marcharan de su casa, hacemos el reparto de productos y servicios a domicilio, los pueblos más aislados y más chiquititos. Y, además, ¿por qué no? Vivir en un pueblo debe ser más barato que vivir en la capital. Entonces, conseguimos que fueran todos los proveedores los que asumieran el coste del servicio de la exclusiva y no el cliente. De tal forma que a toda esa gente que sigue viviendo en los pueblos le cuesta lo mismo. Subir ellos, hacer la compra de lo que sea, desde alimentación, jardín, muebles, tintorería, servicio de catering, prensa... Lo mismo, subir ellos, que la exclusiva se lo lleve a su casa y, además, les ayudáis a hacer la compra, se la metan a la nevera, les ayude a entender el ticket, les cambie la bombilla si está rota, lo que sea, sin ningún coste añadido. Y, bueno, estamos consiguiendo que la gente se pueda quedar en su casa. Yo vivo en Soria capital, pero soy de un pueblecito que se llama San Esteban de Gormaz y Hugo, que es la otra parte de la exclusiva, es de un pueblecito que se llama Serón de Nájima.